¿Qué es el desacapuazla histórico? De dejar de poner nuestra ofrenda, eso es algo que pertenece a nuestra cultura, más allá de Halloween, más allá de todo este tipo de cosas, nosotros tenemos algo muy rico, desde el punto de vista eclesial lo que celebramos, el primero son a todos los santos y el dos a los fieles difuntos, pero lo comenzamos a hacer desde días antes, en las tradiciones de nuestras comunidades se comienza desde el 28 y se termina propiamente hasta el 2. Claro, todos estos que forman parte de, entonces aquí en Esquipulas estará puesto un altar precisamente para los difuntos, esperamos por allí coordinarnos muy bien, ya están las cosas delimitadas. Luego el día primero precisamente se hará lo que han llamado este grupo de Miquilis, harán sobre todo la velada a los difuntos. Estaremos celebrando, si Dios permite, ese día allá en la iglesia del Panteón, la misa por los difuntos. ¿En la noche? En la noche, a las diez y media de la noche ya acordamos eso y bueno, pues esperemos que todas las cosas salgan bien. Pues ojalá que participen, yo sé que en medio de todos esos son como días más familiares, más íntimos. Lo mejor que podemos regalarle a nuestros difuntos es nuestra oración, así como lo dice el libro de los Macabeos en la Sagrada Escritura. Orar por los difuntos es una acción santa y conveniente, recordarlos, pero no dejar de poner nuestra ofrenda. Yo los motivo sobre todo para que pongan su ofrenda. Tiene mucho sentido, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también religioso. También hay, sobre todo, se estarán realizando misas ya los días miércoles. Claro, claro, ya en cada comunidad, ¿verdad? Se va motivando sobre todo para celebrar la Eucaristía, que es la parte más importante por medio de la cual nosotros ofrecemos el sacrificio eucarístico, especialmente por nuestros hermanos que ya nos han precedido en la presencia de Dios. Pues ojalá que participen. Ahora los miércoles estamos celebrando ya las misas a la una de la tarde. Si Dios permite, en medio de las ocupaciones, los miércoles, como vienen las personas de las comunidades, vamos a hacer todo lo posible porque haya confesiones antes de la misa, antes de la celebración de la una de la tarde. Entonces, hasta nuestros hermanos comerciantes que vienen de fuera, pues podían aprovechar. ¿Y por qué esta necesidad? ¿Por qué implantar sobre todo o retomar? Porque en años anteriores ya existía la misa de una, muchas personas lo recuerdan. Pues porque viene mucha gente que a veces trae sus cruces, sus imágenes, Padre, que una bendición. Y pues qué mejor hacerlo a través de la celebración eucarística y después de la celebración, pues obviamente bendecirle sus imágenes y sus cruces. Es también una tensión que nosotros no podemos olvidar. Y al estar presentes, pues muchas comunidades yo creo que sería la mejor manera de hacerlos participar y desde luego de involucrarlos en esta parte espiritual que no descuidamos. Agradecerles sobre todo a ustedes como medios de comunicación que nos ayudan, que nos favorecen a ir en un determinado momento dando a conocer todos estos aspectos. Hoy mismo, se me pasaba, se van los jóvenes alrededor de unos 20, 25 de aquí de la parroquia, van a un retiro a nivel zona. A nivel zona, quiere decir toda la zona, lo que abarca la zona norte, los seis decanatos que forman parte de esta zona tendrán un retiro. Estamos en el sínodo de los jóvenes y ahora tendrán un retiro propiamente para celebrar el año de la juventud, los días 26 y 27 de octubre, allá en Zapotitlán. El seminarista los acompañará y esperemos que de aquí surjan cosas muy buenas que vayan favoreciendo, pues sobre todo el hecho de que los jóvenes se acercan. Es cierto que tenemos una diversidad en muchos pensamientos, en muchas situaciones, pero que ojalá esto favorezca para que puedan acercarse y formar parte y buscar el crecer en su espiritualidad.